Número 5, lo va a hacer Jaime Abel, atención, el juez atento, es la séptima de Laurel Park, segundos apenas, arrancan las competidoras, la larguera es bastante pareja en la séptima competencia de la tarde, viene rápidamente por la parte central de la cancha, la número 8, la lleva Top 10 a tratar de buscar la punta, el por dentro Number the Star, está desplazando y se viene al primer lugar, en el segundo Pink Bear, en el tercero se viene quedando Top 10, en el cuarto por dentro, aparece Shirt Manning, junto a la número 7, la lleva Congress to my wife, luego intenta meterse en la pelea por dentro, la lleva Bash, luego se viene quedando la número 6, la lleva Leila, luego atrás aparece la número 10, Jaime Abel en los últimos lugares, junto al 9, Janelle Dream, y dejan a Soldat House bastante lejos en el último lugar, 22-4, parcial sumamente violento de carrera para la distancia, Number the Star está en punta, en el segundo aparece Pink Bear, en el tercero Shirt Manning, en el cuarto por el centro aparece la lleva Top 10, que trata de meterse en la pelea, junto a la número 1 Bash, luego intenta mejorar pegado a la baranda interior, la lleva Leila, luego se viene quedando por la parte central de la cancha, la lleva Congress to my wife, junto a la número 10, Jaime Abel dejando en el último lugar a Janelle Dream, y Soldat House está bastante lejos en el último puesto, 47-3 para la media milla, dominando Number the Star, ataca por el centro Pink Bear, en el tercero mejora bastante, por fuera Jaime Abel con Jorge Ruiz, entre ellas viene apareciendo la lleva Shirt Manning, la favorita junto al 6, la lleva Leila, desde el fondo intenta meterse en la pelea Congress to my wife, junto a la número 1 Bash, intenta mejorar también Janelle Dream, la demás ya no tienen chance, en 1-12-1 el parcial para los 6 furrones, Pink Bear pasó a la punta y saca dos cuerpos de ventaja, cuando ingresan ya a la recta final del oral para, ya viene la favorita Shirt Manning contra la puntera, dominando la lleva Pink Bear, insiste Shirt Manning por la parte central de la cancha, y la número 10 Jaime Abel también interesa en la pelea, el 5 Pink Bear con Ángel Cruz está en punta, Shirt Manning sigue insistiendo por la parte central de la cancha, domina Pink Bear la competencia y se les viene hasta la raya, dos cuerpos, ganó Pink Bear número 5, segundo para la número 3 Shirt Manning, tercero Janelle Dream, cuarto para Jaime Abel.